La verdad que me alegra muchísimo en términos personales y en términos colectivos también de que el intendente juntamente con los concejales y diputados el cual han sido suspendidos en noviembre pasado se hacen de vuelta acercar como en octubre del año pasado al consejo de localidad una apuesta más, un acercamiento más a lo que tenga que ver con unir al justicialismo unir al movimiento y pretender unir a todos los chubutenses porque el partido justicialista y el movimiento de su conjunto tiene que seguir siendo opción política, es una opción política pero necesitamos que todo, a cada una compañía y compañeras que se sienten identificados con el partido esté involucrado en la vida política del mismo me parece que la sociedad está reclamando madurez política nosotros desde el consejo de localidad hemos aportado ese granito de arena para dar ese salto de calidad y ese salto de madurez política porque si entre los políticos no nos ponemos de acuerdo y más los que somos justicialistas es muy difícil tomar las decisiones correctas para que sea directo el impacto en la sociedad siempre nos opusimos a la sanción, a lo que tenga que ver con la suspensión no solo de Maderna sino de Sastre y 141 compañeros y compañeras que estuvieron en esa nómina la verdad que nosotros no estábamos de acuerdo, siempre dijimos lo mismo al otro día de haber terminado las elecciones la actividad partidaria tenía que hacer el trabajo de unidad lo pidió Alberto, lo pidió Cristina, lo pidió Gioja y en ese camino nosotros fuimos transitando dentro de poco tenemos entendido que van a estar las renovaciones de autoridades me parece que nosotros ahí vamos a apostar fuertemente en un partido justicialista más abierto más plural, más democrático, donde lo incluya a todos y todas que van a estar las elecciones de autoridades y que tal vez la mañana no todo se consiga a los restaurantes y ella es mejor la montaña más armadas y ella es mejor las hermosas y yo utilizo un gran empresario la